Se da la partida de la última del programa. Va saliendo por segunda línea Alia juntamente con Carosa a correr adelante. Tercera se ubica Gini, cuarto Elmir, luego Mores Vision, Silvana, mucho más abierto Gatsby Winner. Así recorren los primeros 300 metros, Carosa por el medio quedó en la punta. Medio cuerpo de ventaja, segunda Alia, tercero por fuera Gatsby Winner. Cuarto cerca Elmir, a su costado Gini. Van llegando así a los últimos 500, por el lado de afuera Gatsby Winner entró a dominar. Carosa quedó en el segundo lugar, tercero Elmir, cuarta Alia, quinto Dragón Mágico. Luego Gini y Silvana. En los últimos 300 Gatsby Winner por fuera, Alia por dentro quedaron peleando y encima Elmir, encima Gini. En los últimos 200 Elmir, Gatsby Winner y Gini que se mete por el medio. En los últimos 150 sigue bajando Gini. Gini va igualando y va dominando, en el segundo lugar Gatsby Winner con Alia. Gini primera, medio cuerpo, segundo Gatsby Winner, tercera Alia. Luego en línea Mores Vision con Elmir. Más atrás remata Dragón Mágico. Gana la última del programa, el número 6 Gini con Justiniano Medina. Gana! 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 Y ya está.